En este vídeo les voy a mostrar cómo preparé estos ricos helados de calabaza enmielada de una forma fácil y rápido. Vamos a ocupar calabaza enmielada, un cuarto de taza de la miel en la que se coció la calabaza, dos tazas de leche y leche evaporada. En el transcurso de la preparación te voy a decir las cantidades exactas de lo que voy a utilizar. Voy a sacar la pulpa de la calabaza para desechar la cáscara. Cuando yo cocí la calabaza le dejé las semillas y la cáscara pero para los helados tenemos que desechar la cáscara y las semillas. Yo saqué una taza de la pulpa de la calabaza y la voy a colocar en un recipiente. Y voy a medir dos tazas de leche. Yo estoy utilizando la leche de almendras pero voy a utilizar la leche de vaca. Agregamos la miel y voy a medir un cuarto de taza de la leche evaporada. Voy a mezclar para integrar bien todos los ingredientes. Yo estoy haciendo poquita cantidad porque es para un antojito pero si ustedes lo hacen para vender pueden hacer el doble de las cantidades que yo estoy utilizando. Voy a poner un pedacito de calabaza adentro de la bolsita. Lo voy a poner a cinco bolsitas porque espero que esa sea la cantidad que me salga. Tengo un pedacito extra por si acaso me salen seis. Y voy a poner media taza de la preparación. Agregamos la bolsita. Yo voy a utilizar una maquinita selladora de bolsas. Si no tienen esta maquinita le pueden hacer un nudo a la bolsita. Hay unas maquinitas que sellan y cortan al mismo tiempo. Si tú tienes una de esas pues ya no tienes que cortar el sobrante con las tijeras. Con esta cantidad de ingredientes a mi me salieron seis riquísimos helados de calabaza. Y también me salió uno pequeñito. Ahora lo voy a meter al congelador y esperar hasta mañana para que se congelen. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos estos ricos helados de calabaza en mi helado. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.